¡Hola! ¡Despierte, señorita! ¡Llegará tarde a la escuela! ¡Yo quería que un hada me despertara! ¿Qué? ¡Sí, hada hermosa! ¡Como desees, señorita! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡No quiero ir a la escuela! ¡No quiero ir! ¡Nadie quiere ser mi amigo en la escuela! ¡Está bien, iré a la escuela! ¡Cepille sus dientes, señorita! ¡Yo tomaré este! ¡Lista! ¡No, no, no! De lo contrario, esto es lo que le va a suceder. ¡Ok! ¡Listo! Ahora tiene una sonrisa feliz. ¡Ah! ¡Genial! ¡No, no, no! ¡Ok! 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 ¡Está bien! ¡No, no comeré esto! ¡No, no comeré esto! ¡Esto tampoco! ¡Ni esto! ¡Vamos! ¡Sírveme cereal! ¡Yo quiero cereal! ¡Ah! ¡Ok! ¿A dónde se dirige? ¡Yo no quiero comer! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Guau! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡No lo tendrás hasta que comas tu desayuno! ¡Ah! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ok! 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 ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Oh! Pescadito, ¿dónde estás? ¡Con hambre otra vez! Ok, es hora de ir a la escuela. ¡Genial! ¡Sí! Ok. ¡Nos vemos! ¡Amo el rosa! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Falta algo! ¡Claro! ¡Necesito mis zapatos! ¡Rápido! ¡Hermosos! ¡Ahora mi mochila! ¡Ahora mi mochila! ¡Lista! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora mi mochila! ¡Bien! ¡Ahora mi mochila! ¡No se negrose! ¡Ja! ¡Ahora! Su agua, señorita. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Sasha, seamos amigas, ¿sí? ¿Tú tienes cuadernos tan hermosos como los míos? ¡Oh, vamos! ¡Qué hermosos! ¡No, no tengo! ¡Ya! ¿Ves? ¡Ya sé! ¡No, no tengo! ¡No, no tengo! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Hola! ¡Wow! ¡Sasha, mira! ¡Ahora tengo cuadernos hermosos como tú! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero yo soy la niña más rica de la escuela! ¡Wow! 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 Ahora necesito otro color ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Yo no sé quién lo hizo! ¡Sirviente! ¡Ajá! 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 ¡Mmm! ¡Vaña! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mua! ¡Ah! ¡Es solo un lápiz! ¿Qué? ¡Ah! ¡Nyum! ¡Nyum! ¡Yipi! ¡Papas fritas! ¡Qué rico! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Yipi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Quiero comer! ¡Oye, tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Oopsi! ¡Oh, vamos! ¡Hola a todos! ¡Oye, ¿quieres ser mi guardia? ¡Únete! ¡Oh, vamos! ¡No, gracias! ¡Hola, mi nombre es Kira! ¡Hola, soy Yarek! ¡No puede ser! ¿Qué irá? ¿Comes conmigo? ¡Ah, sí, claro! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Genial! ¡Sí, juguemos juntos! ¡Sí! ¡Ah, yeah! ¡Sí! 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 ¡Sí!